Muchísimas gracias De mi secreto Nace de un corazón Está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Son preciosas Dame tus manos Y tomar las mías No te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas No te voy a confiar 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 Si te voy a confiar Número Con tres palabras